Es el proceso de cría del conejo para su producción que se da en esta ciudad de Morelia, Michoacán y que ustedes también estén enterados de esta actividad tan hermosa. Estamos nosotros enclavados en la sierra, prácticamente es la falda de la sierra que está pegada a la ciudad de Morelia, Michoacán. Estamos aproximadamente unos 20 kilómetros, 25, entre 20 y 25 kilómetros de la ciudad de Morelia. El lugar se llama El Vaquerito. Un saludo, por cierto, a todos los que pertenecen a este municipio de Charo y a esta tenencia de El Vaquerito, donde estamos nosotros en este momento haciendo el programa. Saludos allá a los Estados Unidos. Y bueno, pues es parte importante el hablar de la producción del conejo y cómo lo reparte en la ciudad de Morelia. Sergio, gracias por recibirnos en este tu lugar, en esta tu casa, donde todos los días estás aquí metido, ¿no? Así es, Luis, al contrario, estoy muy agradecido de que estén visitándonos por acá y para que conozcan un poco de lo que hacemos cada día, en lo que trabajamos, lo que hacemos cada día para sustentar, para el sustento, ¿no? De la familia, ¿no? Esta granja cunícola, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a la cría del conejo? Yo creo que tenemos aproximadamente unos 15 años. 15 años. 15 años dedicados a la cunicultura. Antes, en una escala muy pequeña, era muy casero, muy pequeña la granja, lo más que llegamos a tener fueron 30 hembras. Ahora aquí donde estamos es una instalación que tiene capacidad para 300 hembras. ¿300 hembras? 300 hembras, entonces ha crecido un poco, estamos echándole ganas. ¿Quién te enseña, Sergio? Este, bueno, es... ¿Es de familia? Esto lo aprendí yo desde la facultad, estudié medicina veterinaria y desde entonces quise hacer algo diferente, algo diferente a los pollos, a los cerdos, algo diferente y nos inclinamos por esto y me siento muy a gusto. Creo que es una actividad muy noble, muy bonita. Muchas las propiedades que tiene la carne de conejo y que deberíamos de consumir más seguido, a veces no lo tomamos en cuenta, Sergio. Es correcto, Luis, sí, es correcto. Definitivamente la carne de conejo nos aporta mucha más proteína que cualquier otra carne, bajo contenido de grasa y por lo tanto eso se traduce en una buena salud, sobre todo bajo colesterol. En el organismo es una carne definitivamente muy, muy sana, muy sana que desafortunadamente aquí en la región del centro occidente del país no se consume mucho. Al centro del país sí es muy consumido. Pero sí ha ido incrementándose, ¿no? Sí, sí ha ido incrementándose y definitivamente se ha subido el nivel de venta, se ha subido el nivel de volumen, el nivel de consumo. Se ha incrementado poco, pero sí, la gente la está aceptando muy bien. Muy bien, vamos a ir a un jaripeo y nosotros regresamos para que nos des la explicación de cómo tienes dividido precisamente esta granja, en dónde están las hembras, dónde están los machos y dónde va el desarrollo de engorda del mismo conejo, ¿te parece? Sí, sí, claro. Muy bien, pues entonces vamos al siguiente jaripeo. Y regresamos, saludos a todos nuestros amigos allá en Nueva York, en Chicago, a nuestros amigos en Dallas. Un saludo muy especial a Nora Crosby y saludos también a Daniel. Pues en fin, a todos aquellos amigos que siempre están siguiendo Estrellas del Jaripeo. Vamos a las imágenes, lo sucedido, las montas espectaculares y regresamos.